La biodiversidad Bueno niños, hoy hemos venido aquí de excursión para hablar de un tema muy importante, la biodiversidad. ¿Sabéis lo que es la biodiversidad? ¡No! La biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que mantienen con otras especies. Son todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, desde los más grandes, como por ejemplo una ballena, hasta los más pequeños, como las bacterias. Hay tres tipos de biodiversidad, que son la biodiversidad genética, la biodiversidad de especies y la biodiversidad de ecosistemas. ¿Sabéis por qué es tan importante la biodiversidad? ¡No! La biodiversidad es muy importante para la vida y la supervivencia de la naturaleza. Por desgracia, hay una serie de factores que afectan a la biodiversidad, que son la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de hábitats, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies invasoras y los efectos del cambio climático. ¿Sabéis qué podemos hacer para frenar la pérdida de la biodiversidad? ¡Sí! A ver, id diciéndome. Mantener limpio el medio ambiente. Muy bien, ¿qué más? Reutilizar materiales y no tirar desperdicios en lugares inadecuados. Apagar la luz cuando no se necesite. Cerrar el grifo cuando no estemos usando el agua. Muy bien, niños. Pues ahora sacad la merienda y disfrutemos de la biodiversidad del bosque. Cerrar la luz. ¡Gracias!